nuevo comercio en arco de la frontera hace unos días pues ha abierto volado un led en la avenida duque de arcos de nuestra localidad está frente al cuartel de la guardia civil hablamos el antiguo cuartel de la guardia civil hablamos con belén armario dormido que nos va a hablar un poco de este negocio belén buenos días buenos días a no lo bueno cuéntame cómo es este negocio pues mira este negocio son productos bastante económicos porque están al 50 al 60 70 y 80 por ciento y hay liquidaciones y devoluciones de amazon que si tiene alguna dificultad lo pueden traer sin ningún problema y se le devuelve el ticket valio y nada y de un poco de todo todo buen precio hay de hogar de un poquito de todo vaya se puede decir que son productos garantizados garantizados por supuesto y que puede encontrar las personas que quieran comprar pues mira mucho electrodomésticos calcetines cosas del hogar cosas de niños moda infantil de personas mayores también va llegando un poquito de todo toda la semana la cuestión es y viniendo porque claro no vienen siempre los mismos productos cada semana viene algo nuevo así que yo aconsejo que el que le interese pues vaya pasando una vez o dos en semana y vaya viendo los productos que van llegando y ahora con vista a la navidad a los reyes pues van a venir muchos juguetes de marca a buen precio ya digo entre 50 y 60 por ciento y es muy económico la verdad y de marca y de eso el electrodoméstico pues también van a venir un montón de cosas nuevas y un poquito de todo se puede comprar productos de cuánto de 5 euros pues de 0 50 céntimos hasta 10 20 50 ya los electrodomésticos suben un poquito más porque a los arce las devoluciones de amazon hay productos que están súper caros y están máximos a 50 euros y ya lo demás pues muy buenos precios velen que son productos de amazon devoluciones pero que también tienen su garantía no los de amazon y devoluciones no simplemente que si el cliente se lo lleva y de que no le va bien o falla se le trae a la tienda y le devolvemos su ticket o el dinero y ya los otros y los otros electrodomésticos son nuevos y si tienen un año de garantía sí 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 el sitio que habéis elegido para el negocio valen pues yo creo que está en un buen sitio está muy de paso y también está cerca del barato del pueblo que la verdad que los viernes para muchos a vernos qué horario tenéis de apertura pues en principio estamos haciéndonos un poco a él y de momento estamos abriendo de 10 a 2 y de 5 y media 8 media y los sábados de día ya según como vayamos viendo pues iremos cambiando o no el horario y la época ahora es esencial para comprar aquí productos o no hombre la época es la idea ahora vienen los reyes y viene la navidad hombre y claro es una fecha de compra yo digo compra compulsivo porque hasta el que no quiera comprar entre compra así que yo creo que es un buen momento para abrir un negocio en arco bueno en arco en cualquier sitio tú tienes experiencia ya de atender al público no me dio la experiencia creo que sí que la tengo y bastante y todo hombre yo siempre he trabajado y cara al público y te gusta trabajar cara al público me encanta me encanta la verdad porque me gusta me gusta el trato con las personas y nada me divierto trabajando claro que sí bueno pues una invitación no te voy a robar mucho tiempo una invitación para que las personas conozcan volados aquí en arco de la frontera pues nada que aquí estamos para lo que necesiten y que para cualquier cosa que estamos para poder ayudar en todo lo que muy bien pues muchas gracias a usted manolo muchas gracias